Hola, buenas tardes, mi nombre es Suheili Xochitlicue, imparto el taller de medicina tradicional mexicana para principiantes en el Faro Tláhuac y en el Faro Aragón. El día de hoy quiero comentarles un poco sobre el Nahu y Olin, sobre los cuatro rumbos, los puntos cardinales, que nosotros trabajamos en la medicina tradicional y siempre están presentes. Comenzamos con el rumbo del oriente, que está aquí al frente mío, el rumbo de Tláhuiztlampa, el lugar de la luz, el lugar de Quetzalcóatl, de la inteligencia cósmica. Este rumbo para que nos dé claridad, para que nos dé sabiduría y entendimiento de la vida. Continuamos con el rumbo del sur, que es el Huitztlampa, el lugar de Huitzilopochtli o de la fuerza de voluntad, el lugar de las espinas. Es aquello que nos va a costar trabajo en la vida, que nos va a costar trabajo de entenderlo y está representado por Huitzilopochtli y por el colibrí. El colibrí es el único animal que tiene la posibilidad de volar o de tener su vuelo hacia atrás, hacia el frente y que la mayor parte de su cuerpo, el 70%, es el corazón. Esta es la fuerza de voluntad la que se representa. El corazón es lo que hace que podamos tener ese impulso para continuar, para tener la fuerza, para seguir adelante y acabar con todos nuestros obstáculos. Entonces, continuamos con el rumbo del Huitztlampa, el poniente como le conocen. Este lugar es el lugar de las mujeres, de aquellas mujeres que murieron en parto y en general de todas las mujeres. Es esa sensibilidad, esa parte que también nosotros tenemos que tener en cuenta que la mujer es el ser que se desprende, que desprende de sí misma, de muchas cosas. Es el lugar representado por Xipetote, que es el descarnado. Es esa parte entonces de nosotros que tenemos que quitar apegos, estar esa parte de entender la vida, de que todo tiene que tener un desprendimiento. Y continuamos con el rumbo del norte, que es el representado por Mixtlantecutli, que es el señor de la muerte. Este rumbo representa la muerte en cuestión al cierre de ciclos, al cierre de todas esas partes que tenemos que acabar en nuestra vida y para comenzar de nuevo. Esos obstáculos que tenemos que vencer para iniciar unos nuevos proyectos, unas nuevas ideas y seguir avanzando en esa evolución, en ese ciclo. Y continuamos con el cosmos, el cosmos, la jícara celeste, el omeyocan y este pues está representado por omecihuatl, omecihuatl, omecihutli, que son esa parte dual, esos seres duales que así es nuestra vida. Frío, calor, bueno, malo. Y entonces todo se relaciona a lo dual, la vida va en lo dual. Y continuamos con el último rumbo, que es la madre tierra. La madre tierra, Tonantzintlal y Cuatlicue, que nos da este sustento, esta fortaleza para continuar con el camino, con el sustento. Y bueno, esta es la parte de los cuatro rumbos del nahu y olin y se representa en todo lo que hacemos, en las ofrendas, en las consultas, en todo aquello que realizamos en la medicina tradicional. Siempre están presentes estos rumbos, en cada movimiento que hacemos. Muchas gracias por escucharme y les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Tazo kamati. Tazo kamati.